y el programa de gestión local les da la más cordial bienvenida a esta tarde donde realizaremos el foro retos para la gestión comunitaria e integral del agua la primera actividad de una serie de procesos y de foros relacionados al tema de gestión del desarrollo a continuación los dejamos con la máster Adriana Villalobos Araya encargada del programa de gestión local de la UNED Muy buenas tardes a todos quisiera agradecerles el estar acá presentes para nosotros como programa de gestión local el tema del recurso hídrico es fundamental puesto que amenaza contra el desarrollo de nuestro país y el bien común entonces hemos abierto este espacio para poder hacer un intercambio de experiencias y a partir de ahí retomando a partir de las experiencias de los panelistas y de los comentaristas ir retomando estas buenas prácticas que ellos han estado implementando en lo que es la gestión integral del recurso hídrico y enfocado en el desarrollo de la comunidad entonces quisiera agradecerles a todos y también al programa de gestión local que ha estado adelante de todo este proceso en la parte de la organización y la logística Muchísimas gracias a todos los compañeros Voy a comentarles un poco la dinámica de la tarde Tenemos una mesa principal y les damos la bienvenida al señor Darner Mora Alvarado director del Laboratorio Nacional de Aguas de la IA y promotor del programa Bandera Azul Ecológica y coordinador del proyecto Bosques, Agua y Cultura al señor Miguel Rodríguez Ruiz, microbiólogo químico clínico de la Unión Cantonal de Barba de Heredia a la señora Rosa Angulo, lideresa comunitaria de Santa Cruz, Guanacaste, bienvenida a la señorita María José Bermúdez Bonilla, representante de Yara Canico, es una organización comunal de Acerri y a nuestros compañeros comentaristas, el señor Warner Peña Cordero encargado de la Cátedra de Gestión Sostenible del Suelo, Jesús Unés y también pertenece a la Comisión Nacional de Aguas y Saneamiento, CAS Conare asimismo a la señora Catalina Vargas, que es la encargada del programa de la Maestría de Ingeniería Sanitaria cada persona, cada encargado de la mesa principal tendrá 15 minutos para exponer posteriormente los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para hacer los comentarios pertinentes de primero vamos a darle la palabra al señor Darner Mora Alvarado, director del Laboratorio Nacional de Aguas de la IA si gusta don Darner puede hacerlo desde la mesa principal para que esté más como quiere hacerlo aquí, perfecto, aquí lo pueden hacer como se sientan más cómodos Adriana les va a llevar el tiempo porque para cumplir con los 15 minutos y tengamos una tarde bien provechosa, Adriana va a estar, le va a ayudar Buenas tardes, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes cuando me invitaron me plantearon dos preguntas esas dos preguntas trato de abarcarlas en la ponencia cualquier duda con mucho gusto en la sección de preguntas la analizamos adelante hermano es importante ubicarlos en el contexto ustedes jóvenes de lo que ha sido los antecedentes del país en todo lo que es suministro de agua potable Costa Rica el primero de diciembre de 1948 eliminó el ejército y tal vez para ustedes no signifique mucho pero para los que ya estamos viejos significa muchísimo con la eliminación del ejército de este país le quitó la plata al ejército que no servía para nada y lo cogió para salud y educación y eso ha sido muy importante pero además de eso a partir del 49 el país tuvo un crecimiento en el valle central porque se crearon instituciones sociales bancos, el INGO, etc. y eso hizo que la gente de la región áreas rurales pasaran al área urbana lo que colapsó los acueductos del área metropolitana eso obligó a crear al AIA el AIA se crea como SNAM en 1961 un 14 de abril y ahí parte una gran aventura la gran aventura es que el país ha avanzado mucho en suministro de agua de calidad potable tenemos una gran deficiencia en alcantarillado sanitario que lo vamos a ver ahora adelante ya dije los antecedentes pueden seguir ok, en 1960 para que tengan ustedes una idea la mayoría de ustedes no había nacido éramos 1.141.000 habitantes de esos la gran mayoría de los de los acueductos eran municipales el 59% de la población tenía agua por cañería 6.5% tenía agua por pozo 16.5% tenía agua por nacientes y cañería fuera de la casa un 13.5% y sin agua un 6.5% los que somos mayores de 50 años sabemos el episodio de los lavaderos en el valle central había lavaderos para que las señoras fueran a lavar su ropa porque no había agua en sus casas ok en el asunto del alcantarillado sanitario o sanamiento ese millón 490.000 habitantes solo el 10% tenía alcantarillado tanque escéptico es un 15% pozo negro un 48% otros un 2% y el 27% de la población defecaba a cielo abierto ok adelante lógicamente esas condiciones hacían que la mortalidad infantil fuera de un 80% por cada mil nacidos en 1960 y la esperanza de vida del costaudicense era de 64 años ojo que era de 64 años y una de las primeras causas de morbilidad eran las infecciones intestinales o parasitarias ante esta situación el gobierno don Mario Chandi creó el AIA o el ESNA y lo creó como un ente operador de acueductos operador de de acantarillado y un ente rector en agua potable y sanamiento en 1964 se creó el laboratorio central de la AIA yo soy el director del laboratorio central o laboratorio nacional en este momento y en 1977 mediante un decreto 97 mediante un decreto ejecutivo el 26066 ese laboratorio central se designó como laboratorio nacional de aguas entonces a nosotros nos toca hacer la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano incluso en sus diferentes usos en todo el país en 1995 cansados de estar haciendo análisis de que nadie hiciera nada para tomar medidas correctivas nos hicimos nos creamos una estrategia la estrategia era involucrar a la gente a las comunidades en el mejoramiento de la calidad del agua y creamos varios programas primero el programa Bandera Azul Ecológica que ustedes espero conozcan que nace en el 96 que empezó con la categoría de playas que ahora hay 11 categorías que en el 60 en el 96 al 2001 creamos avanzamos con playas en el 2002 creamos la categoría de comunidades en el 2004 la categoría de centros educativos en el 2006 la categoría de espacios naturales protegidos en el 2008 la categoría de microcuencas hidrológicas en el 2008 la categoría de cambio climático en el 2009 comunidad clima neutral en el 2011 salud comunitaria en el 2012 eventos especiales y hogares sostenibles y en el 2015 municipalidades tenemos un programa bandera azul para municipalidades ¿cuál es el objetivo de esto? democratizar la toma de decisiones en la comunidad para mejorar el ambiente de su respectiva zona puede ser la playa puede ser la comunidad puede ser el centro educativo puede ser un bosque pero la idea es incentivar eso adelante también creamos el programa sello de calidad sanitaria el programa sello de calidad sanitaria se crea como un incentivo para que organizar los entes operadores de acueductos para que suministren agua a calidad potable en forma sostenible y en armonía con la naturaleza ahora tenemos seis categorías y la idea con ese programa es estimular a los entes operadores para que participen y sobre todo hagan control de calidad de sus aguas el pecado que tenemos en este país es que los acueductos las asadas los entes operadores no hacen control de calidad del agua y el control de calidad del agua es súper necesario no para mejorar la calidad del agua sino para tomar medidas correctivas y dar agua de calidad potable en el 2007 aumentamos las categorías como les dije adelante hermano ahí están las categorías tenemos edificios para todo lo que tiene que ver con salud hospitales etcétera tenemos hoteles tenemos restaurantes centros recreativos y otros establecimientos lo que pretendemos es que la gente maneje adecuadamente el agua en el hogar o en el comercio el agua se nos contamina más en la casa o en el comercio que en la cañería o en los tanques de almacenamiento y lo vamos a ver ahorita también creamos los planes de seguridad del agua no los creamos los implementamos los planes de seguridad del agua a partir del 2007 también adelante y para darles un ejemplo varios ejemplos de por qué el agua se contamina dentro de sus casas o dentro de esta universidad todo depende de cómo la manejen adelante primero porque usamos preservativos en los tubos la señora lusa para no mojarse la pancita pero eso es una fuente de contaminación enorme los hay de todos tipos de todos colores ese es otro esa es una media ¿verdad? entonces ojo ojo con la gente si no educamos a la gente y demostrarles que esto contamina el agua de nada sirve todo el esfuerzo que hace una asada o que hace la municipalidad o que hace la IA para dar agua de calidad potable si en la casa la echamos a perder adelante esto es en el mercado central igual al mercado que usted vaya se encuentra en esto adelante de todos tipos y ese es más sofisticado pero siempre contamina y esas son las bacterias que hemos aislado de una encuesta que hicimos de un estudio que hicimos hace como 5 años donde el 29% de las casas visitadas y de los comercios visitados usan ese tipo de accesorios también tenemos esta situación que es muy importante que la conozcan adelante en la mayoría de las casas bueno no la mayoría en muchas casas utilizan el famoso pato purimi esa es la pastilla que ponen en el servicio sanitario para darle color a la materia fecal ¿verdad? y para darle olor a las bacterias bueno cuando usted tiene una escasez de agua la escasez de agua hace un efecto de retrocifonaje en la tubería y eso succiona el agua del tanque y en los casos que nos ha llegado el agua de color azul nos llaman todos sorprendidos y nos preguntan miren el AIA está dando el agua con color azul le decimos no fuimos e investigamos y es que el servicio sanitario tiene el defecto de que permite la succión del agua del tanque y eso le llega por el lavatorio a la gente el problema no son esos porque eso no le llega color azul no la toman el problema es que el que no usa pato purimi y tiene escasez de agua como no tengo tiempo al anterior al anterior también se nos ha dado el caso de refrigeradoras muy sofisticadas en la zona de Escazú donde la gente también el hielo se le pone de color azul en la refrigeradora entonces el trago sale de color azul ¿verdad? entonces no es de ser agradable pero eso es parte del problema adelante con esto lo que quiero enseñarles es que la casa y ustedes es la primera fuente de contaminación del agua y si tengo un servicio sanitario y resulta que voy al servicio sanitario en la mañana cada vez que uno se levanta por el ciclo biológico quiere ir a Efecar ¿verdad? va y Efeca como a las 5 de la mañana se mete al servicio sanitario ese mete al baño se lava el trasero se baña ¿verdad? bueno eso eso hago yo y hacía que me lavaba los dientes cogía el servicio el cepillo jalaba la cadena no ponía no tapaba el servicio sanitario lo que hacía era un espumarajo de caca por todo el baño y yo estoy seguro que ustedes lo hacen porque el cepillo generalmente está cerca del servicio sanitario y no tapan la cadena y no tapan y eso hace un aerosol y eso es una fuente de contaminación muy importante ok también hicimos un programa nacional de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad del servicio de agua potable que tiene 7 componentes protección de las fuentes de agua vigilancia y control de la calidad del agua tratamiento y desinfección normalización y legislación riesgo sanitario todo lo que tiene que ver con producción o cantidad continuidad calidad y costos autosostenibilidad y educación hicimos 92 actividades y hay un decreto ejecutivo el 93 553 que se termina ahora en el 2015 adelante me brinco eso porque la calidad del agua del país en el 2014 alcanzó el 93% de la población el 93% de la población decía agua de calidad potable en este país adelante calidad de agua potable no quiere decir calidad del servicio ok esas son las coberturas como han ido bajando a nivel de AIA ahora tenemos casi el 99% de agua de calidad potable a nivel adelante a nivel de de municipios también ha mejorado muchísimo lo que no ha mejorado en los municipios es la calidad del servicio que lo diga Santa Bárbara que lo diga Paraíso Barba que lo diga un montón ok adelante 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 ni hablemos del manejo de las aguas residuales en el país las hemos manejado muy mal no me voy a desgastar mucho porque no tengo tiempo me dieron 15 minutos adelante lo importante lo importante que todavía tenemos unos 17 mil personas que defecan a cielo abierto ustedes se preguntan en el pleno siglo XXI en el 2015 alguien defeca a cielo abierto si claro 17 mil personas pregúntese que hacen la gente que anda en las calles que hacen toda la gente que viene de inmigrante al café todos los indígenas que van a San Marcos donde defecan que hacen los indígenas donde defecan en este momento tenemos una cobertura del 71.5 por tanque séptico y un 26.5 por planta de tratamiento por alcantarillado esa es también una gráfica que demuestra como han aumentado los tanques sépticos versus el alcantarillado ¿ven qué es eso? ¿ven qué es eso? eso es muy importante pero me lo voy a brincar me están dando 15 minutos ¿ok? esa es la planta de tratamiento que supuestamente vamos a poner a trabajar en el 2015 que supuestamente vamos a poner a trabajar en el 2015 pero que no tiene caca para procesar porque no hemos terminado el alcantarillado ¿ok? es decir primero hicimos la planta y después el alcantarillado ¿ok? esta parte la voy a decir en un minuto que es lo que me queda en mi caso personal como director del laboratorio nacional de agua yo me he preocupado y lo digo en primera persona porque tengo que decirlo por educar a la gente así contesto la segunda pregunta aquí el proceso es educar a la gente y yo me he dedicado a educar a la gente mediante artículos de opinión en los periódicos algunos los habrán visto investigaciones hemos hecho muchas investigaciones acabamos de terminar la de la obreza y la longevidad en las zonas azules en Guanacaste pero también hemos publicado algunos libros que quiero que ustedes los conozcan adelante este es el aporte didáctico a las comunidades tenemos un libro que se llama Agua y Ambiente que fue el primero que publicamos en el 2002 tenemos un libro que se llama Sanamiento, Educación y Salud en el 2005 tenemos uno de calidad sanitaria de las playas de 1996 del 2009 tenemos esta que nos publicó la editorial de la UNED Agua ojalá lo puedan leer yo los recomiendo vale poquito estos son los capítulos de ese libro vale la pena que los leo adelante esto es el libro de los 50 años de la IA me tocó hacerlo me tocó escribirlo como no íbamos a escribir un libro de una institución tan buena como la IA había que guardar la historia por fuerza adelante ese es otro libro que me publicaron la editorial española y alemana sobre los indicadores de salud y el desarrollo en el mundo este es el libro del 50 aniversario del laboratorio nacional de agua lo escribimos el año pasado el año pasado cumplimos 50 años y ese es el libro que quiero recomendarles que me ha salido pero quiero que salga se llama Manifestaciones del Agua y aquí abordamos lo siguiente el agua y la generalidad de distribución y usos capítulo 1 capítulo 2 el agua en el universo yo cuando escribí este capítulo no sabía que tanto del agua en el universo me lo sospechaba pero jamás de lo que hay en Google y toda la cosa ríos y arroyos los atolones es una manifestación del agua los acuíferos los acuíferos lagos y embalses cataratas o cascadas los oasis aguas termales curiosidades y datos relevantes del agua los océanos y mares la lluvia la nieve y los granizos los humedales las aguas recreativas falta ahí el agua potable y el saneamiento y las expresiones y refranes del agua yo los invito cuando lo termine a que lo lean yo les aseguro que les va a gustar muchísimo porque es la experiencia que tenemos en 36 años de estar en el AIA y sabemos que el agua es esencial para la vida pero no solo es esencial para la vida eso es un lema muy trillado el agua es el centro de todo muchas gracias muchísimas gracias don Darner sin duda alguna muy interesante su participación en un paréntesis les digo que a la entrada les dieron un papelito para que y si no levanten la mano y ahorita las compañeras también les va a pasar la idea es que en ese papelito vayan apuntando sus preguntas para los que quieren hacerla por escrito y si no pues vamos a dar el micrófono para el que se anime a hacerlo a micrófono muchas gracias para continuar con este interesante foro le vamos a solicitar al señor Miguel Ruiz microbiólogo químico clínico es representante de la unión cantonal de Barba de Heredia que nos nos ilustre con su participación buenas tardes en verdad yo prefiero presentarme como un maestro de escuela con más de 50 años de laboral en docencia porque es la experiencia que me ha permitido conocer la intimidad del pueblo de las partes norte de Heredia la intimidad del dolor de nuestros hermanos y hermanas de este país cuando el agua no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como un elemento de salud y resulta que desde 1974 estando en cuarto año en la escuela de microbiología posiblemente por andar por ahí siendo estudiante comencé a hacer los análisis bacteriológicos de mi pueblo y de las zonas norte estudiante nada más estaba rasgando el futuro que me iba a deparar el destino a través del agua tuve a gran suerte de trabajar igual que el Dagner al inicio del 77 78 los dos años en el laboratorio que el Dagner ahora con esa capacidad increíble que tiene de maneja esos dos años me dieron también una percepción de que que hacía con ese montón de ríos contaminados ese montón de contaminación generalizada y que no se hacía nada nada hacía con estar haciendo y haciendo y haciendo reportando reportando y dormido en la llanura a las personas que le correspondía dar con ese clavo bueno ya Daniel hizo su explicación Costa Rica tiene en esa institución un baluarte pero voy a seguir con lo mío 74 hasta el 86 no hay conciencia no hay conciencia en la verdad de los pueblos y mucho menos en los políticos que lo que buscan es llegar y olvidarse de sus responsabilidades ya como profesional trabajé en el ministerio de salud también en la categoría de microbiólogo de aguas en ese entonces en la UNED perdón en la UNA bueno al final de cuentas me pensioné en el ministerio de salud también pero el conocimiento de mi pueblo de nuestro pueblo de este pueblo que representa a todo el país porque Barba es el génesis de todos los pueblos del occidente del valle central si quieren conseguirse a donde proceden los apellidos iniciales los primeros 160 años de este país los van a encontrar ahí en Barba proveniente de Cartago ahí Barba es el nido de nuestra génesis la célula madre del occidente del pueblo del valle central si pero tiene una característica heredada por las condiciones que fueron sometidos nuestros nativos y todas las grandes desgracias que sufrieron para producir un mestizaje terrible que tenemos incluyéndome y nos dormimos en los laureles no hacemos lo que la gente dice que aquí nadie se mete es que aquí solamente dos o tres y lo mismo por lo menos eso es el repunte y la lectura que yo hago hasta que en el 98 hubo un alcalde que me escuchó y puso en dos tanques en mi pueblo en Barba cloradores los cuales iban a darle una seguridad que la cantidad de masa fecal que podría venir proveniente del norte de las ganaderías de las chancheras y todo que cruzaba a cielo abierto llegar a esos dos tanques con la dosificación de cloro necesaria se pudiera recibir en un pueblo pues un agua regular o veible porque Barba era endémica en hepatitis A panza como dice el historiador Carl Hoffman panza de papa porque estaban hinchados llenos de lombrices estoy incluyéndome por eso la experiencia es lo que vale me estoy incluyendo cuando yo hablo de eso no es porque lo leí no yo tenía panza de papa a mi me dio hepatitis mis hijos tenían yardia tenían lambria tenían toda la fila de parásitos que hay que hoy ya no hay se morían se morían porque se ahogaban debido a a las lombrices que subían en un tránsito equivocado y en 98 ganamos en 2005 banderas blancas calidad del agua que ha venido repitiéndose hasta hoy porque tenían la gente encargada tenía que mantener esa bandera blanca donde se puede tomar donde se podía beber esa agua que recibíamos en Barba desgraciadamente las banderas blancas se tomaron este año y se tergiversó la alcaldesa diciendo que las banderas blancas era el punto máximo donde había corregido todos los males de ese pueblo en el acueducto se había mejorado y la gente que no entiende no sabe que está refiriéndose a un galardón de calidad del agua potable no que el acueducto esté en las condiciones pésimas en que se encuentra que no haya un estudio técnico que hay que hacer que no lo ha hecho no se ha opuesto verticalmente ese estudio técnico hemos estado peleando y entonces la primera pregunta ¿cómo se forma la conciencia? primero no hay conciencia en los pueblos de lo que hay que hacer pero los que emergen los alfa activistas como yo los llamo entonces están ahí emergen y se forma un foro por el agua en Barba que aglutina debido al que el instinto de conservación se ve amenazado porque no había agua hace un año no teníamos agua había una serie de elementos para exaltar las emociones y el instinto de conservación de cada uno de los barbeños aglutinó entonces a un foro el cual pues pasó luego a una junta interventora intervinimos el agua el acueducto municipal porque no hay cerebro quien pueda darle razón lógica y consciente y científica y hacer caso que lo que se hace es en pro y en prevención de la salud ya que no se ha podido hacer anteriormente y hoy día gracias a esas banderas blancas que hoy representan la calidad del agua potable pero están representando intereses tergiversados en una población que no sabe lo que significa y hay las redes sociales cantidad de bellezas hacia la alcaldía que belleza estamos bien ya los que ladraban y hacían esto en desfavor a su administración tienen que estar callados entonces lo que yo quiero exponer aquí es que esa ese ingrediente del mestizaje que llevamos interno de esa situación se hunde ante los políticos que no dan la mano para enlazar las buenas intenciones las mejoras en un pueblo el deseo de surgir en pensar en las futuras generaciones en pensar aquí a 50 años que puede pasar y se ponen entonces una camisa que es como una camisa fuerza a la población va a agregar algo que el doctor mora dijo ahora por datos si me alcanza el tiempo hay un científico enorme en el país en el mundo el proyecto picado que dice que tenemos 128 mil millones de bacterias entéricas nos formamos por día 128 mil millones de bacterias entéricas y que un solo gramo de 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 100 mil millones de bacterias esto es igual a que un a que una defecación normal tendría 70 billones de bacterias casi anda casi que andan solamente estar en un momento de la transformación cósmica que va a pasar dentro de muy poco van a seguir andando es el poder bacteriológico del micromundo que desconocemos del micromundo del cual nosotros estamos hechos formados ¿y cómo arreglamos esto? para la segunda pregunta como maestro de escuela que trabajé en las zonas del norte de mi pueblo con niños que me hicieron darle piperacina en los 60 para que botaran todas las parásitos y que los hacían contar los las lombrices y ahí llegaba don Miguel un saco de lombrices ahí porque no las pude contar todas porque se me enredaron eso esa experiencia de ver y no digo la palabra HP total porque esto es una desgracia para cualquier sistema de salud poner a los chiquillos recoger unas como pero dice como como gajitos de limón así que le salían cuando tomaban las piperacinas solitarias gajitos de limón y eran que caían solitaria despedazada ahí eso me motiva para pensar que mis hijos que estaban creciendo en ese momento debían hacer otra cosa pero es que en ese entonces la educación aún que no estaba tan bien tenía algo importante yo arrastraba a los líderes de la educación de a fines del siglo XIX José Tantos Chocano y nos enseñaban el himno al árbol y se enlazaba en las escuelas las canciones en la música con el ambiente en las pinturas nos tocaba pintura el dibujo se enlazaba en todo un proceso dinámico en donde el día del árbol se sembraban los árboles a la orilla de los ríos se hacía todo un despliegue de conocimiento de la labor que hace el árbol en la comunidad de lo que hace el agua de lo que hace el ambiente hoy celebramos el día del árbol metiéndolo en un hueco y después echándole tierra y después a la larga lo ven ayer se cumplió 100 años de verdad el día del árbol y yo decía me veía allá por el porroz allá en el norte del pueblo en los ríos con los muchachitos con los niños mis alumnos que hoy son abuelos imaginen yo hablo como si estuvieran presentes ellos sembrar árboles y hoy me los encuentro hechos abuelos y me dicen don Miguel don Miguel se acuerdan cuando íbamos a sembrar y usted nos decía nos ponía a pintar y cantábamos el himno al árbol yo algunos de ustedes los presentes saben cuál es el himno del árbol de José Santos Chocano árbol que tiendes hacia las nubes con un ejemplo de elevación es que había filosofía a teología en lo que se le enseñaba al niño aunque no supiera estas expresiones se le rasgaba el sentimiento profundo del ser humano de eso de esa dinámica que existe en el espíritu de cada uno los sepultamos con bloques para las urbanizaciones con bloques de zinc y usted los que vayan a entrar nosotros los de un poquito más marginales nos estamos enterrando somos habitantes de tumbas porque el espíritu fue aterrado perdón la palabra a los estudiantes chiquititos con academias sobresaturadas de conocimiento aquí en la mente y al estudiante se le dejó vacío el corazón entonces los niños van desde que ingresan a un centro y terminan en la universidad sin llenarse la zona mística que cada uno tenemos y que merecemos que se nos llene y que por eso ¿cuáles qué incentivos habrá que hacer? yo pienso pienso que habría que volver a los viejos y reacomodar de manera que se dosifique en todo el proyecto de los programas de educación bandera azul bandera blanca que el ministerio de educación que el ministerio de salud el AIA y son 16 más ahí que se encargan del agua no nada más tres que ellos entonces planifiquen como dice Daniel que es el único que hace en el país enseñanza lo que yo propongo es que se haga desde que el carajillo nace desde que sale del vientre en donde se le estimule hasta que adquiera a través de la educación de donde desaparezcan los apegos de academias que no nos van a servir nunca que se modifique todo ese programa de educación y se le dé más énfasis al corazón que a la mente que al final de cuentas se embota y se aplanchan las neuronas en un determinado momento de la vida hoy le agradezco a las personas que me han invitado bandera esta no es la roja es la otra y bien para los barbeños que estamos aquí un saludo a todos los que están presentes un abrazo que el corazón sea prioritario muchísimas gracias don Miguel por compartir su conocimiento su experiencia pero sobre todo por llenarnos el corazón con su pasión muchas gracias ahora tenemos la participación muy importante ella nos visita desde Guanacaste ha sido toda una peripecia como dicen venir desde allá y la lideresa comunitaria de Santa Cruz Guanacaste la señora María Rosa Angulo que es profesora entiendo verdad bienvenida y gracias de verdad por hacer todo este viaje para compartir su conocimiento buenas tardes buenos días agradecerles un saludo a la mesa principal a la UNED por haber invitado a todos ustedes que están acá con un tema tan importante ustedes han escuchado últimamente creo que la noticia de lo que está pasando en Guanacaste hay una situación contraria un poco a lo que cuenta don Miguel nosotros estamos viviendo una situación muy seria que es la escasez de agua nosotros como comunidad tuvimos que organizarnos porque como ustedes saben hay hasta un desarrollo turístico fuerte muy importante también y que ese desarrollo turístico pues ha venido sobreexplotando demasiado aparte que por naturaleza nosotros pues nuestra región es seca pero todo ese desarrollo que ha estado allá pues ha llegado a sobreexplotar totalmente los acuíferos verdad es ahí donde la comunidad reacciona la comunidad en un momento de los 90 que se veía eso como un boom para acá no no sé no percibió no sé qué qué estábamos pensando nosotros que permitimos tanta cosa tanto desarrollo sin planificación en un desorden ahí hacían y deshacían con los manglares con todo lo que con tal de estar ellos ahí porque todo eso es la costa y sucedió vino la consecuencia que es lo que hoy nosotros estamos sufriendo un hotel quería apoderarse uno de los acuíferos que tenemos único que nos quedaba que nos queda que se llama el Nimoyores tal vez ustedes lo han escuchado ahí fue donde ya como que la comunidad al final le cayó la peseta y dijo Dios hasta aquí ya se habían sobreexplotado lo que es la costa un acuífero que se llama Huacas Tamarindo ese acuífero colapsó totalmente entonces hoy las comunidades en aquel momento que se peleó por Nimoyores gracias a Dios como dicen salió al frente se defendió y hubo toda una serie de concientización de la zona costera de Santa Cruz que ahora lo que se está haciendo es que las asadas las asociaciones todos estamos unidos en velar por ver qué vamos a hacer con esa poca agua que tenemos porque tenemos un acuífero el agua que está en la zona costera no tienen ellos nosotros la comunidad estamos celando ese acuífero han bajado gracias a Dios a raíz de toda esta lucha que ha hecho la comunidad han bajado las instituciones han estado presentes han llegado primero que antes que no había nada no se sabía nada verdad cuando era el desorden que había en esta zona hoy gracias a Dios a raíz del pronunciamiento del salir adelante las comunidades hoy las instituciones han llegado muy responsablemente el Senar el Minaet el AIA sí decirle que hay una gran desconfianza en las instituciones y principalmente AIA ¿por qué? porque no en aquel momento no actuaron como tenían que ser las instituciones estaban ahí y no no cumplieron ese papel que le correspondía porque hoy nosotros aparte de nosotros porque teníamos que actuar como comunidad pero también las instituciones y municipalidad peor todavía la municipalidad porque fue una de las convertoras ¿verdad? de que sucediera lo que pasó ahora entonces hoy decirle que estamos es una lucha también porque ahora hay un miedo hay un temor de quedarnos sin el acuífero que tenemos pero sin embargo hay una está mancha de la espada y la pared porque el único desarrollo que hay ahí pues está dando empleo entonces nosotros decimos ¿qué hacemos? o sea ahora no es estar en contra del desarrollo turístico o el desorden que tenía ahora ¿qué hacemos? hay que ordenar hay que organizar hay que ver qué se hace con las comunidades la municipalidad las instituciones los desarrolladores y entrar en un en un reacomodo como decía de ver qué vamos a hacer pero agua no tenemos entonces es una tarea que difícil que en primera instancia era pelea era lucha era odio porque hasta eso los hoteles digamos ofendían en aquel momento nos ofendían y tuvimos que superar todo ese como dicen ese problema y tener que llegarnos a sentar porque el problema era de todo el problema era de nosotros y hoy estamos sentados pero sin embargo hay una resistencia o sea las comunidades a pesar que sabemos que hay que dar un poco de agua a la zona costera porque yo les estoy hablando del acuífero que estamos a 16 kilómetros donde está la necesidad de agua entonces tenemos un acuífero que gracias a Dios que se defendió que es el que va a tener que dar agua a esa zona que desordenadamente que de la manera irracional destruyeron el acuífero de ellos que es el de Guacatamarindo entonces estamos en una un dilema porque así es las instituciones están entrando están allá ya llega doña Yamile Sastorga llegan las altas autoridades estamos sentados con ello pero sin embargo hay una hay resistencia o sea resistencia de que tenemos miedo de que que va a pasar si se nadie confía tienen miedo de que desde que suelte la llave de ese acuífero hacia esa zona nosotros no vamos a quedar sin agua y lo peor es que la municipalidad este no quiere y es lo que nosotros sugerimos que es paralicen las construcciones o sea que haga una moratoria porque todavía se siguen dando construcciones entonces que no estamos de acuerdo nosotros estaríamos de acuerdo que las el agua que podamos dar sea para lo que está ahora lo que se mantenga porque se tienen planes que es traer agua de otra zona en el 2018 o 2020 no sé cuándo pero estamos viviendo la realidad hoy la situación hoy entonces nosotros como le digo que cuando dicen que compromiso que pasó que ocurrió donde estábamos cuando es como dicen el descuido la inconsciencia la irracionalidad de todos nosotros de ver como el agua la poca agua que teníamos nosotros no la cuidamos y hoy decirle que tenemos un gran aprendizaje verdad y pensamos pienso que todavía no es tarde mucho dice ya no nos quedó nada no hay nada que hacer no todavía pienso que esos otros acuíferos tenemos que tratar de ver cómo recuperamos el huacas tamarindo pero si sigue explotando si se le sigue sacando agua ya hay síntomas signos de introducción salina y eso contamina contamina el acuífero y entonces sí va a ser irreversible el recuperarlo entonces nosotros como le digo la esperanza es este otro acuífero pero está difícil la negociación cómo va a ser si va a ser las comunidades tienen asadas ahí esa zona de mayoría son asadas entonces se quiere hacer como una unión entre AIA y asadas para hacer un acueducto del Nimbollore hacia ellos pero ahí como les digo las comunidades están recelosas resistentes estamos haciendo un trabajo integral ver cómo desde desde los niños integrar la educación integrar todo lo que se llama para poder este llevar de aquí en adelante ese tratamiento verdaderamente que teníamos que haber hecho un principio ¿verdad? entonces decirle que es una situación para mí que grave estamos en una situación grave la municipalidad tiene que tomar decisiones que ahorita la verdad no lo ha hecho y es nuestro gobierno local las comunidades van a tener que actuar sobre la municipalidad porque hasta eso han llegado a pensar pero pienso que esta mesa de negociaciones que llevamos pienso que tenemos que de alguna manera llegar a solucionar este problema porque es un problema que lo estamos viviendo yo oigo Miguel cuando habla del pasado es bonito cuando uno habla del pasado y ve ahora las mejoras y como ante bueno era por nuestra tal vez ignorancia o que le puedo decir nuestra sencillez porque todo lo vivimos que pasaban cosas pienso que ahora no es posible que sucedan cosas sabiendo y ya teniendo nosotros bastante conocimiento de lo que significa el agua de lo que es el agua ¿verdad? y del valor del valor que tenemos que darle a cada gota de agua principalmente en mi zona yo les quiero decir a ustedes que es una amarga experiencia o sea yo le pido a Dios por nuestras futuras generaciones que vamos que vamos a hacer pero pienso que tenemos que tener una gran este capacidad capacidad porque tenemos desgraciadamente un desarrollo que hoy el 70% del único empleo porque empleo prácticamente no hay pero digamos que un 70% de lo que hay ellos lo tienen o sea ellos lo están dando entonces uno dice ¿qué hacemos? entonces ahora esa es la triste historia como le digo yo la triste responsabilidad que tenemos por no haber hecho antes lo que sí pienso que tenemos que hacer de aquí en adelante ¿verdad? todos juntos todos unidos tomar esta decisión y las comunidades como le digo un poco resistentes y tienen razón ¿verdad? desconfiando porque no no quieren no desean que suceda lo mismo que sucedió con el otro acuífero la doña Yamile pues tiene una gran capacidad la veo ha logrado llegar allá ha logrado sentar a las asadas ha logrado lo que no ha hecho otros gobiernos porque nos han tenido abandonado este gobierno lo he sentido más cerca con las comunidades más preocupado de resolver el problema y quizás le ha tocado la más dura porque es cuando entró la sequía en Guanacaste o sea ustedes ven los animales todos mueren por falta de agua entonces decirles que estamos viviendo nosotros una situación un poco caótica seria difícil y y que solo Dios bueno darnos a nosotros esa luz de entendimiento porque los seres humanos nosotros cuando vemos el agua y que se nos va a acabar esa nosotros no vamos no tenemos razón de negociar porque el agua es de nosotros y el solo sentir que se nos las va a quitar es el miedo de quedarnos sin ella del poco que hay ¿verdad? entonces es el entender a la comunidad es llegarle a la comunidad porque ellos no están creyendo por lo mismo por todo lo que ha pasado en las instituciones en el gobierno decirles que bueno ese es el trabajo que ahorita estamos haciendo uniéndonos en mesas que un día avanzamos un poquito y el otro día vamos para atrás lo que avanzamos lo retrocedemos pero hay que tomar decisiones el desarrollo tampoco lo podemos parar y el desarrollo se puede ir también o sea si los hoteles y todo eso dicen si ellos cierran y se van y la gente la poca gente que está trabajando entonces ¿vieron qué difícil es el tema de ahora y esperamos pues en Dios que todo como digo este salga y estamos al frente como dicen primero yo di una lucha muy fuerte me paré peleamos hicimos lo que tuvimos que defender pero ahora gracias a Dios yo entendí y tenemos que sentarnos a hablar ¿verdad? pero no es lo mismo la fuerza de la otra gente que ya como dicen hay miedo hay miedo de que se nos caga el único acuífero que tenemos en la zona y decirle que esa es la historia como es preocupante pero tenemos que enfrentarla y yo tengo la fe de que juntos vamos a salir adelante ¿verdad? así que muchas gracias no sea alguna pregunta Doña María Rosa muchísimas gracias por traernos cara a cara la experiencia en este aspecto un poco crítica diferente porque generalmente vemos las noticias y verlo en televisión es muy diferente que a una persona que está viviendo esto la escasez de agua no lo comparta es poderlo vivir muchas gracias también tenemos la participación de una muchacha valienta también ¿verdad? es representante de la organización comunitaria de acerrit Yara Canic ¿verdad? Yara Canic ella es la señorita María José Bermúdez Bonilla muchas gracias ¿vas a hacerlo desde ahí? perfecto bueno muchísimas gracias primero agradecer el espacio de participación pues bueno esta organización Yara Canic tiene pues ya bastantes años nació en 2011 es una organización de jóvenes sacerriceños que nos preguntamos cuál era nuestra función en el mundo ¿verdad? y somos la mayoría somos estudiantes universitarios ya algunos hemos logrado algún grado de bachillerato pero la mayoría todavía estamos en formación bueno Yara Canic significa sembrando frijol en la lengua huetar que es pues la cultura que se ha perdido lastimosamente y que poco a poco ese cuestionamiento que hemos ido haciendo de nuestra realidad es saber de dónde venimos y precisamente pues para dónde vamos y en parte de esa investigación logramos identificar que acerri viene de la palabra haxiri que significa piedra de agua entonces por ahí ya fuimos como construyendo una identidad local nosotros como jóvenes a partir de todas esas reflexiones identificamos precisamente pues que la educación es el tema débil que 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 arroja toda esta situación alrededor del tema del agua acerri pues es una comunidad periurbana o sea es una es una zona invadida por la ciudad que poco a poco está agonizando verdad por tanto descontrol humano y a raíz de eso pues empezamos a cuestionarnos por dónde empezar verdad y empezamos a identificar las principales características que tiene el cantón y una de ellas es que tiene muchos acueductos comunales y para eso comprendimos que un acueducto comunal es una de las pocas o si no la única estructura actual que tiene un sistema autogestivo comunitario que no tiene ninguna o mayor incidencia digamos de alguna otra institución tiene ciertas reglamentaciones y demás pero la participación puede ser bastante abierta si la comunidad pues realmente tiene la información y tiene el deseo de participar entonces empezamos a identificar en los acueductos comunales un espacio importante para reactivar la participación y la toma de decisiones en materia del agua principalmente bajo la realidad que tiene el cantón de Acerrí ante esto pues planteamos una propuesta educativa que la llamamos como gestión integrada del agua porque el agua no es solo un recurso es más que un recurso y eso se vive solo en las comunidades tal vez en las políticas y en las leyes pues si hablamos de recurso hídrico porque tiene claramente un interés económico muy fuerte pero dentro de las comunidades tiene un valor agregado y propusimos pues un programa socioeducativo que es ahorita lo que les voy a presentar un pequeño video donde hablan mis otros compañeros y compañeras y gente de la comunidad que ha compartido un poco esta escuela popular que es una escuela popular que ya tiene ya casi cuatro años y que se basa desde desde una oficina nueva en el acueducto que se llama la oficina de culturas vivas comunitarias que más adelantito les voy a comentar un poquito cómo es que se ha formado todo esto y cómo es que se mantiene así que voy a dejarles un momentito el video imagino no sé ustedes como que lo primero la primera parte de la pieza pueden ser como animales ¿verdad? la parte de los tambores animales caminando por todo lado y unos cuantos que sean como los seres humanos ¿sí? el video primero lo cogemos nosotros como un hermano vamos a ir contando uno dos tres cuatro cinco seis siete cuatro el programa socioeducativo recuperando conciencias nace de un sentir de un grupo que teníamos en la comunidad de Acerrín y en varias comunidades de nuestro país y pues un día un día caminando en la montaña llegamos a un punto donde donde meditando en una catarata la naturaleza nos habló y nos dijo con las voces originarias que necesitábamos hacer algo por este planeta y que lo que necesitábamos hacer era educar aquí la amenaza es preservar toda esta belleza natural principalmente por el recurso hídrico y los chicos y las chicas participan en reflexiones en trabajos y en proyectos de reforestación y de transformación del espacio local y expresándolo desde un ámbito artístico que limita no solo el pensar y el transformar sino todos sus sentimientos y toda la parte más integral del ser humano este tipo de aprendizaje se conoce como aprendizaje significativo que es exactamente eso que uno tenga una experiencia que uno le dé un significado propio y que desde ahí lo pueda explicar yo tengo 27 años de vivir aquí y como habitante de este pueblo o sea yo nunca en este tiempo nunca la verdad me interesé en que el agua estuviera limpia en proteger los recursos naturales porque de hecho digamos el agua que nosotros tenemos en la casa de nosotros no es del acueducto es agua propia entonces como que nosotros tenemos agua propia sabemos que nuestra agua está limpia nunca nos interesó como en el resto del agua entonces cuando empezamos aquí yo empecé a ver eso y a aprender y a tratar de luchar no por mí sino por los demás por los niños que vienen en camino por la demás población por la gente de Acerri en el pueblo tiene que haber alguna forma de llegar a la gente porque digamos puede que en un pueblo haya una problemática y que todo el mundo lo sepa pero ese problema tal vez solo está en cada casa y entonces el breakdance es una forma de un arte o sea una forma de expresar lo que uno siente y por medio de ese arte podemos decir que nosotros lo hacemos por la naturaleza o sea mejoramos por la naturaleza y así podemos expresir más el mensaje por medio del arte recuerdo que habíamos tomado la decisión de llamarle el grupo fuerza del bosque porque estamos pensando en una mezcla así de elementos que nos hicieran expresar lo que sentíamos con respecto a la naturaleza y primero nos habíamos dado cuenta que necesitábamos fuerza y entonces ahí fue donde llegamos a la conclusión que que el bosque nos daba esa fuerza entonces nosotros decidimos ponerle fuerza al bosque al iniciar un proceso en una comunidad nosotros este lo iniciamos de manera equivocada empezamos actuando en procesos legales con adultos donde nos llevó a mucho pleito llegando a un momento en nuestras vidas nos dimos cuenta que podíamos convocar niños y niñas que teníamos muchos saberes que podíamos explotar con ellos y ahí fue como lo hicimos entonces dejamos un toquecito aparte a los adultos para empezar a trabajar con los niños y las niñas y así fue como fuimos convocando empezamos a hacer clases de movimiento como diría Iván Nugales descolonizar el cuerpo verdad que esos niños se liberaran esas niñas se liberaran y de ahí fueron como antojando a los demás entonces en eso llegó una mamá adolescente de esa mamá que ya estaba interesada eran clases de acrobacia digamos y de circo y de teatro entonces conforme ellos fueron compartiendo eso en la comunidad más se fueron motivando y así fue como se formó el grupo de jóvenes motivados por los niños y las niñas y la de las mujeres metamorfosis de la tierra se formó gracias a que esos niños y esas niñas tienen madres y padres los chicos y las chicas decidieron junto con nosotros configurar una especie de escuela una escuela donde no hay profes estrictamente aquí todos somos profes y todos somos estudiantes todos proponemos y todos aportamos en el proceso de aprendizaje y de enseñanza para pues establecer un sistema educativo diferente alternativo pues que les enseñe cosas de la vida verdad y no necesariamente elementos de la educación tradicional sino una educación para la vida para vivir en comunidad ellos han ido a reforestar ellos han ido a todas las captaciones hemos hecho caminatas con los adultos donde ellos son los que explican precisamente por eso por el aprendizaje significativo que han tenido si uno como persona no siente empatía por otra que tal vez está pasando una situación difícil es como estar un poco muerto por dentro y llegar acá y que los chicos te digan mira para mí es importante los consejos que vos me das para mí es importante ese abrazo que tal vez no me da mi familia o que no lo tengo en casa es sumamente bueno llega mucho al corazón verdad porque muchos de ellos como decís vos no tienen no tienen eso en sus hogares no tienen gente que tal vez les pongan atención que es lo que les gusta que es lo que les interesa que quieren que quieren que quisieran estudiar o que no les gusta inclusive y que les tomen esa importancia yo siento que trasciende para ellos hacia donde va recuperando conciencias va hacia donde el río lo lleve él fluye con la misma naturaleza que fluye un río depende de como se ponga el clima depende de como se ponga el terreno por donde vaya así va a fluir bueno esta escuela como les decía tiene tres años bueno ya casi vamos a cumplir cuatro años es una escuela que tiene aproximadamente unos 60 estudiantes de personas de cuatro o tres años bebés incluso hasta señoras mamás adultos mayores etcétera es una experiencia que intenta proponer una estrategia realmente integral de la gestión del agua porque no podemos llegar a una comunidad a hablar de agua cuando enfrenta problemas de drogadicción cuando tiene problemas de desempleo de violencia intrafamiliar de otras situaciones no podemos pedirle a las personas que participen de espacios de toma de decisión en tema del agua cuando ni siquiera le habla al vecino ¿verdad? hay que empezar a romper un montón de limitantes que hay en las comunidades y esta propuesta pues nos ha permitido integrar el tema del agua a esas realidades ¿verdad? como todos estos jóvenes realmente quieren participar y deciden entrar a la universidad y enfocarse por ejemplo uno de los muchachos que hablaba Steven él acaba de entrar al TEC y decidió estudiar una ingeniería en materiales para poder aportar en su comunidad en materia del agua entonces hay muchas realidades que no se toman en cuenta a la hora de proponer una política de gestión del agua y nosotros creemos que desde las culturas que viven que habitan en nuestras comunidades ahí es donde tenemos que empezar a impulsar para estimular a las personas para que participen de forma distinta así que Yara Canix se plantea tres niveles de intervención este es el primero el comunitario el discutir el saber cuáles son las necesidades de la gente y cuáles son las realidades para que genere una intervención concreta ¿verdad? donde se filtran y donde se unen los saberes populares de las personas con los conocimientos técnicos o profesionales ya sea de estudiantes como nosotros que hemos decidido enfocar nuestra carrera a este tema del agua o a diferentes personas que viven en las comunidades entonces es importante valorar todos los recursos con los que cuentan las comunidades no sólo un enfoque técnico de los acueductos comunales sino que el acueducto sea parte realmente de la comunidad en un segundo nivel nosotros hemos intentado mantener un diálogo a nivel regional no sólo en esta comunidad que es Puebas Montaña de Acerrí sino que esta comunidad pueda compartir su experiencia con los demás pueblos barrios y comunidades que hay en Acerrí así que hemos participado en el foro comunitario del agua en Acerrí que fue un espacio de diálogo bajo una coyuntura bastante importante y fuerte cuando hubo una situación de estrés hídrico en el distrito central también formamos parte de la federación de asadas donde estamos impulsando este programa educativo para que ojalá se pueda extender a más asadas en el cantón de Acerrí también a nivel nacional hemos participado en las discusiones sobre la ley de aguas en el espacio de la ANDA la alianza nacional en defensa del agua también participamos de lo que es el movimiento de culturas vivas comunitarias que es de donde viene todo este enfoque cultural educativo alternativo desde lo lúdico desde el acercamiento más trascendental con los recursos naturales así que desde ahí hemos también obtenido bastantes herramientas y hemos podido devolver toda esta experiencia a otros colectivos que están a nivel nacional en otras provincias trabajando ya sea el tema del agua u otros temas que son vinculantes para esas comunidades también hemos mantenido un diálogo con las unidades académicas eso que estemos aquí verdad en la UNED pero también hemos podido compartir en otros espacios en la UCR y en otras unidades académicas donde incluso nuestras tesis de los integrantes de Yara Canic pues están orientadas hacia eso yo soy estudiante de trabajo social y he ido poco a poco orientando pues todos mis trabajos y todo esto hacia el análisis verdad de la participación del sector social en materia de gestión del agua como un aporte también y ya se me acabó el tiempo entonces hay cualquier pregunta con muchísimo gusto para poder ampliar algunas cosas solo mencionarles que el proyecto ahorita educativo también se está orientando a estrategias de siembra y cosecha de agua donde son los jóvenes y las jóvenes las que están poniendo toda esa fuerza verdad para hacer esos mecanismos para que el acueducto se fortalezca muchísimas gracias María José María José hola ¿sí se escucha? María José muchas gracias muchas gracias por el reto muchas gracias por compartirnos la experiencia y una experiencia muy grata porque es una intervención integral ¿verdad? y la juventud de ustedes y la visión que tienen de verdad que nos reta muchas gracias por su experiencia y vamos a escuchar a un compañero de la UNED es el señor Warner Peña él es el encargado de la cátedra de gestión sostenible del suelo Jesús UNED y también es miembro de la Comisión Nacional de Aguas y Saneamiento CAS CONARE Don Warner gracias por su comentario ellos son tanto Don Warner como Catalina serán los comentaristas de la participación de los panelistas buenas tardes muchas gracias por la invitación de parte de mi compañera Catalina Vargas y mi persona y bueno y la Escuela de Ciencias Exactas les agradecemos por por tomar en cuenta tomarnos en cuenta en este foro y y poder contribuir con pues con lo aquí planteado también agradecer a los a los panelistas por sus comentarios y sus compartir sus experiencias quisiera resumir algunos aspectos que que se dijeron hablaron sobre la historia la historia de Costa Rica y como se fue fortaleciendo el tema de agua recordemos que la ley de aguas fue una de las primeras leyes de Costa Rica 1942 fue la ley 276 del 27 de agosto del 42 desde entonces se le ha hecho reformas y se han modificado algunos aspectos y y se ha ido mejorando hasta hace unos pocos meses también participamos como institución en el planteamiento de nuevas reformas a esta ley nace también la ley de forestal y la de manejo y conservación de suelos y aguas en Costa Rica precisamente para contribuir con la conservación de nuestros recursos naturales y contribuir con el desarrollo del país la historia pues es importante tenerla en cuenta siempre para poder proyectarnos en el futuro y no cometer los mismos errores y poder solventar lo que tenemos en el presente bueno se habló sobre el trabajo conjunto específicamente las fuerzas vivas de algunos lugares como Acerrí y Santa Cruz de Guanacaste siempre con una conciencia responsable se mencionó sobre la recuperación de los acuíferos como una estrategia medular para los programas de agua en diferentes localidades y como otra estrategia la cosecha de agua que nos mencionaba María José que estaba en proyecto y como otro aspecto también medular de este tema se habló sobre la culturización del uso y manejo del agua creo importante considerar que en Costa Rica a pesar de que todos somos costarricenses hay diferentes culturas pensamientos y opiniones diferentes que nos llevan a acometer o a tomar decisiones diferentes también con ello pues una estrategia importante es la educación en los diferentes en las diferentes localidades debemos invertir más en esto en educación en cultura para tener mayor conciencia sobre el uso y el manejo de nuestros recursos principalmente el agua recuerdo que a nivel de las Naciones Unidas se da una serie de convenciones las convenciones como la de la de biodiversidad o la convención de diversidad biológica perdón y la convención de de degradación de tierras y sequía representadas en Costa Rica por el MINAED y otras instituciones donde nosotros en la UNED también participamos se plantea la necesidad de de pues de trabajar sobre todos estos aspectos anteriormente mencionados bien lo decían los panelistas sobre la culturización sobre la historia de los temas de agua y de tierras sobre el trabajar de forma conjunta y la recuperación de los acuíferos y algunas otras estrategias como la cosecha de agua las Naciones Unidas también apunta no solamente en en países donde existe la verdadera sequía sino también en nuestros países tropicales que que a pesar de que tenemos suficiente agua agua llovida también tenemos déficit hídrico en muchos en muchos sitios y tenemos que prestarle mucha atención en temas de suelos cuando hay una erosión una pérdida de suelo siempre pensamos que que se va a afectar el ecosistema como como un todo si se afecta el ecosistema se va a afectar también esos otros componentes y el y el componente agua es uno de los principales no podemos hablar de suelo sin sin hablar de agua o o viceversa esto va a repercutir en los organismos en los diferentes animales plantas en en el bosque inclusive en en nosotros mismos y como decimos en nos en nosotros mismos va a repercutir en dos grandes aspectos que es la pobreza y las guerras y las guerras se pueden dar en diferentes ámbitos la guerra entre los países entre las entre las fronteras las guerras entre las localidades inclusive en las guerras entre las culturas inclusive en 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 nuestro en nuestro propio país con ello también pues prolifera van a proliferar las envidias las violencias los saqueos incendios forestales etcétera para evitar eso debemos de mejorar nuestra la calidad de nuestros sistemas de nuestros sistemas naturales para ello la preservación del agua la calidad del agua y el acceso a nuestros recursos pues es es primordial debemos evitar la denaturalización de de nuestros de nuestros de nuestros sistemas y bueno paso con catalina no antes antes quisiera pues también agradecer a la universidad de satala distancia que gracias a sus diferentes intervenciones iniciativas como los centros como las iniciativas de los centros universitarios los diferentes proyectos los centros de investigación los laboratorios los diferentes proyectos que tienen los compañeros que hemos ido contribuyendo con este tema de aguas y bueno es importante seguir en estos temas y no abandonar pues bueno muchísimas gracias agradecerle a todos los que compartieron las experiencias que han vivido desde la parte de la academia hasta la parte comunitaria de mi parte pues comentarles que desde la comisión de agua y saneamiento que que el CONARE fundó a partir del año 2007 se ha tratado de homogenizar la forma en la que se lleva la gestión del agua y el saneamiento a las comunidades desde la parte académica y bajar toda esa información a los que realmente la necesitan ¿verdad? que es la parte comunitaria es importante ver intervenciones como la que hacen estos jóvenes en Acerrí o como la que hace la lideresa en Santa Cruz pero sin embargo hay que ver la integralidad de del entorno y del contexto en el que se necesita ¿a qué me refiero con esto? la integralidad va de la mano con la parte técnica no podemos quedarnos únicamente en la necesidad desde necesito abrir mi llave y que me salga el agua sino el contexto del cómo me llega esa agua mi llave para yo poderla tener en mi hogar y eso lo logramos únicamente vinculando las comunidades con la academia justamente el objetivo de la subcomisión de agua y saneamiento del CONAR es este es poder llevar la parte técnica esa parte importante que nosotros tenemos desde las protecciones de los acueductos desde la parte de la gestión del manejo de los acueductos la infraestructura zona de recarga toda esa parte técnica que se necesita para llevar a cabo para tener agua en nuestros hogares es llevarlo a través de trabajo conjunto en formación con las comunidades esta proyección la hemos venido trabajando desde el 2007 hasta el año pasado hemos logrado pues vincular un poquito más a las comunidades y que los vicerectores y los rectores de las universidades pues se pongan un poco más a tono con el objetivo de esta subcomisión hemos hecho una serie de intervenciones tanto así que se proyectó o nace la iniciativa desde la subcomisión de agua y saneamiento la necesidad de formar a las personas que ya están formadas a qué me refiero con esto hay muchos profesionales en el país que atienden las necesidades de la gestión del agua y el saneamiento pero no con la base técnica adecuada y llegan a las comunidades a dar sus soluciones sin tener todas las herramientas disponibles entonces desde la subcomisión de agua y saneamiento logramos o se logró identificar la necesidad cuál necesidad la necesidad de formar a estos profesionales que están en la calle pues dando sus servicios y es que nace la iniciativa de la maestría en ingeniería sanitaria es un nombre muy comercial ¿verdad? pero realmente esta ingeniería o esta vamos a ver esta especialización que se está proyectando es para que las personas que trabajan en el área del agua y el saneamiento orientada hacia los asentamientos humanos llámese rurales o urbanos logren tener las capacidades suficientes para poder llevar las soluciones requeridas al contexto de cada comunidad y puedan atender esas necesidades la iniciativa se da en un formato a distancia o que tenga la posibilidad de un formato a distancia en el que todas las universidades participen con sus diferentes docentes y es que entonces toma la batuta la UNED con las plataformas que maneja pero sin embargo es un trabajo en conjunto que se está tratando de hacer con todas las universidades estatales es importante también tomar en cuenta que vamos a ver no es solamente la parte técnica porque muchas veces nos quedamos en la parte técnica y que la parte técnica y que hace falta la parte técnica sino también la inserción comunitaria cómo llevar esa parte técnica a la parte a las comunidades en sí entonces es sumamente importante entender que lo que expuso don Darner o lo que expuso la señorita María José son cosas completamente opuestas unas muy técnicas y las otras muy sociales pero sin embargo la conjunción de las mismas hace que el éxito o la necesidad de agua en las comunidades se pueda solventar entonces parte de los retos que se tienen a nivel nacional verdad es que se pueda dar ese fortalecimiento a las asociaciones de acueductos comunitarios que se les pueda dar además de esa parte social y esa sensibilización social se les pueda dar la conciencia de la necesidad técnica que deben de tener entonces ese equilibrio y mantener ese equilibrio es lo que va realmente solventar el éxito para poder salvaguardar la necesidad de agua no solamente ahorita en donde se nota como en la zona de Guanacaste verdad que en época de sequía pues es muy lamentable los animales hasta se mueren sino que también podamos proyectar para las generaciones futuras y poder tener un desarrollo no solamente sostenible sino también sustentable de los acuíferos que tenemos en el país muchas gracias Catalina y el señor Warner Peña a continuación la compañera del programa gestión local Carolina Soma Rivas va a hacer una síntesis de lo que ha sido ah no lo va a hacer después de las preguntas entonces nos pasaron una serie de preguntas y también hay un espacio para comentarios gracias 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 Mientras tanto les voy contando que afuera tenemos un stand con libros de la editorial de la UNED con temas relacionados al agua. Así mismo al final hay un refrigerio para que también se esperen mientras escuchamos las directrices aquí de la coordinadora del programa. En términos generales, para cualquiera puede responder o todos pueden responder, ¿tienen información cartográfica sobre todos los datos que tienen recolectados sobre agua? ¿Es esa información de dominio público? Bueno, a nivel nacional, la institución que cuenta con mayor datos acerca de los acuíferos o fuentes de agua en el país es ELICE por los estudios que realiza. Sin embargo, así como de dominio, dominio público, yo tengo entendido que hay que hacer pues una gestión para solicitar la información. No sé qué tan actualizada la tendrán hasta el momento, pero lo que sí sé yo es que ellos para cada uno de los proyectos hidroeléctricos o proyectos que ellos tengan, tienen una serie de estudios hidrogeológicos, de fuentes de agua, las tienen mapeadas y las tienen pues ahí en una biblioteca, pero que yo sepa que a dominio público así, pues a la libre no, hay que hacer pues una gestión para poder contar con esa información. Perdón, María José. También se le recomienda pues acudir a las municipalidades, ya que ellos tienen en su poder las ortofotos de cada localidad y con eso pues han ido realizando diferentes estudios. Eso depende de la municipalidad. También depende de la municipalidad el tener una oficina especializada con un geógrafo o un geólogo y que esté atendiendo estos temas. Sí lo hay, pero hay que hacer ese trabajo de campo. Bueno, nosotros como acueducto comunal sí tenemos bastantes mapas con los que hemos ido trabajando las intervenciones comunitarias, además de que tenemos pues también contactos con estudiantes de geografía que también nos ayudan en esos criterios técnicos para tomar las decisiones y poder actuar. Sí, en el AIA hay un, todo un, una base de datos de todos los fuentes de agua potables, fuentes utilizadas para potabilización en el país, así es que están a mano y se pueden usar cuando lo quieran. Gracias. Hay otra pregunta general, cualquiera puede responderla o todos pueden responderla. Dice, ¿qué falta de los estudios de viabilidad del embalse, creen que se llama piedras negras, a utilizar el agua proveniente del lago del Arenal para abastecer de agua a ciertos sectores de Guanacaste y quiénes están involucrados en estos estudios? Sí, ese proyecto está en manos de la AIA, generalmente, principalmente, y con Cenara. El proyecto es ambicioso, está en papel, no he visto nada por escrito, contundente, pero sí lo maneja la AIA y sí es un proyecto que se las trae y que tiene el suficiente contenido como para que de veras Guanacaste tenga agua. Yo tengo una diferencia importante en esto y quiero lanzarla. Hay tres tipos de escasez de agua. Está la escasez económica, donde usted tiene la fuente de agua, pero no puede llevarla a la comunidad por falta de infraestructura. Está la escasez por calidad del agua. Es decir, usted puede tener fuentes, pero que no son de calidad potable. Entonces, hay que dar un tratamiento muy sofisticado. Y está la otra, escasez por disponibilidad del agua. Hay lugares como Guanacaste, en la época de sequía, que tiene falta de disponibilidad del agua. Yo soy de los que creo que es que no se ha profundizado en el tema. Es decir, no se ha profundizado lo suficiente porque también sabemos que hay acuíferos en Guanacaste que son suficientemente caudalosos como para dar agua para mucha gente y para muchos años. No se ha divulgado como tiene que ser. Pero, por ejemplo, el acuífero allá en Sardinal tiene suficiente agua. Y fue probado por estudios universitarios también. El problema es que también se genera, y yo entiendo muy bien, y eso me gusta, la gente se ha apropiado del agua. Y les cuento que a veces hasta equivocadamente, porque el agua pertenece a todos los costarricenses, estemos donde estemos. Entonces, hay momentos que nos hemos equivocado, y usted tiene el compromiso ahora, el pleito de Tacárez y Atenas, donde Tacárez, siendo vecino de Atenas, no le quiere dar agua. Entonces, ¿qué es lo que falta? El trabajo social, como para hacer entender a la gente, para en lugar de llegarle a quitar el agua, decirle que los que tenemos que compartir. Es un asunto de inteligencia emocional. Hemos cogido el agua también, como un estandarte. Entonces, con ese estandarte, llegamos al colmo del egoísmo, y entonces no le damos agua a la gente. Hemos cogido el tema que ella expuso muy bien, el asunto de los desarrolladores turísticos. Me parece que los desarrolladores turísticos se equivocaron. Tenían que llegar a conversar con la comunidad, y explicarles la situación, decirles que es una fuente de trabajo, que necesitamos compartir el agua y toda la cosa. Es decir, todo es un asunto de comunicación y de inteligencia, y inteligencia emocional. Entonces, me parece que aprovecho la pregunta para decirlo. Hay un tema que lo dejamos pasar también. El peor pecado, como decía mi abuela, es la abundancia. Hay gente que cree que, como yo de tanto, tenemos mucha agua. No, 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 no. Dios nos dio agua, nos dio el recurso, pero no nos dio la cañería, ni nos dio los acueductos. Eso lo tenemos que hacer nosotros, y tenemos que mantenerlo nosotros. Entonces, hago esa observación para que, poner un poquito de sabor al asunto. Gracias. Doña María Rosa, usted no haya leído… No, no, no. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hay una pregunta específica para el señor Dagner. Es, ¿qué tan efectivos han sido los programas desarrollados por el AIA, ya que este se ha tornado más un tema comercial, que por consecuencia… Hay una… Voy a volver a leer. ¿Qué tan efectivos han sido los programas desarrollados por el AIA, ya que este se ha tornado más en un tema comercial, para empresas que, por conciencia? Ejemplo, bandera azul. Buena pregunta. Excelente pregunta. A mí, quiero indicarles que hay… En el asunto ambiental hay tres tipos de personas, sobre todo en el cambio climático hay tres tipos de personas en el mundo. Hay las personas que no creen en el tema. A esas personas yo las respeto mucho porque tienen una opinión. Hay un segundo grupo de gentes que es indiferente al tema. A eso yo no los respeto para nada porque ni siquiera les interesa. Y hay personas que nos interesa el tema del cambio climático, y a eso les respeto mucho más. Creo que estamos en un problema muy serio. En el asunto de bandera azul ecológica y sello de calidad sanitaria, nuestro programa nace con un objetivo muy sano. El objetivo es estimular la organización de la sociedad civil para que haga comités locales en sus diferentes categorías y promueva el ambiente, el beneficio, la protección del ambiente. Lógicamente, cuando una empresa privada participa en la categoría de cambio climático y disminuye el uso de agua, papel, corriente eléctrica, combustibles, fósiles y toda la cosa, muchos lo están haciendo por un asunto comercial. Pero a mí me importa un pito que lo haga por un asunto comercial. Lo que me interesa es que disminuye el uso de agua, papel, corriente eléctrica, combustibles, fósiles y toda la cosa. Sea como lo haga, lo interesante es que hay un beneficio muy importante para el país. Si yo tuviera los datos aquí a mano de la disminución de agua que se tuvo en el año 2014, ustedes se sorprenderían del ahorro que se ha tenido. Y a mí me vuelvo a insistir con todo cariño y con todos los aspectos, no me importa si esa empresa lo hizo por conciencia o por beneficio comercial. Me gustaría que lo hiciera por conciencia, me gustaría, pero no puedo pedirle a gente que opine como yo opino. Entonces los programas siguen siendo muy exitosos, tienen sus defectos, no son perfectos, pero son los mejores programas ambientales que tiene este país. Yo ni siquiera lo dudo. Bueno, haría mal dudándolo también. Gracias. Doña María Rosa Angulo, tenemos tres preguntas para usted, una sola persona las hizo, están relacionadas. Uno dice, ¿han considerado cosechar agua de lluvia en Guanacaste? Uno. Dos. ¿Ha cambiado la actitud del hotel desde hace muchos años a hoy? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué mesas de diálogo hay para discutir el desafío del agua en Guanacaste? Cualquier cosa que necesite, le repito la pregunta. Vamos. Este sí, a raíz de todo esto, pues se ha venido trabajando ya con las instituciones para hablar sobre cosecha de agua, como también desalinizar agua del mar. Esas son muchas alternativas que hay. Ya se han planteados algunos ejemplos allá y se va a fortalecer según las instituciones, principalmente la Comisión de Emergencia nos está diciendo que va a apoyar a las personas, digamos, o al grupo donde vamos a hacer ese, a fortalecer lo que es la cosecha de agua. Entonces, sí, sí se está tomando en cuenta. En cuanto a la mesa, ¿cuál fue la pregunta de la mesa? No, sí, estamos en una mesa de diálogo, ¿verdad? Estamos en una mesa donde tal vez a mí me faltó explicar sobre la parte de como integrar, integrar totalmente a la comunidad. Es un trabajo que viene haciendo las asadas y las instituciones, ¿verdad? Incluyendo la municipalidad. Entonces, las mesas de diálogo están abiertas, están en función de ver cómo solucionamos entre todo este problema del agua de forma integral, ¿verdad? No sé, ¿abrochan? Ah, ¿vieron que sí? Es increíble, o sea, ahora ellos están, todos los desarrolladores hoteleros están muy, por ejemplo, acercamiento con la comunidad, a las asadas las convocan, hacen reuniones, exponen los proyectos, igual a las asociaciones, llegan mucho a las escuelas, ¿verdad? Participan, apoyan en construcciones de cosas que se necesitan en las comunidades y ha sido un cambio totalmente, bueno, lo que también hay, el sinónimo aquí ya era Meliá Conchal, ya ese nombre hasta lo quitaron, ¿verdad? Ahora, pues sí, ya es otro, o sea, hasta eso, o sea, ellos no quieren nada, pero ahí van. Pero sí, han cambiado totalmente, esa es otra forma, otra visión de los desarrolladores hacia las comunidades, pienso que han aprendido. Es que a veces no tenemos el tiempo suficiente para explicar las cosas. Eso que ella dice también es producto de bandera azul ecológica. Mis compañeros que están aquí saben que eso es cierto. Nosotros les exigimos a los hoteles que participan en la categoría de cambio climático o en otras categorías que se acerquen a la comunidad. Y si se acercan a la comunidad y se sientan con la comunidad y nos lo demuestran, les damos una estrella más. Entonces, por eso yo creo en el programa. Es decir, aprovecho la oportunidad porque yo sé que es así. Ella lo ha vivido. El Meliá Conchal cambió de actitud totalmente. Y ahora es más socio, más amigo que antes. Entonces, aprovecho para decirlo por aquello de que… Doña María Rosa, se quedó una pregunta que es atrás y también era para usted. ¿Usted cree que las necesidades de agua de los grandes hoteles se van a poder sustentar a mediano o largo plazo? Como les decía, por ejemplo, es muy difícil. Es muy difícil si se siguen las construcciones. Hay que o hacer una moratoria o paralizarlas para poder darle por lo menos a las que están actualmente. Es este proyecto de Río Piedras, creo que es el que está manejando agua para Guanacaste, ¿verdad? A nosotros se nos llegó a explicar en qué consiste, ¿verdad? Y eso viene hasta el 2018, inicia, según los que nos explicaron. Pienso que hasta ese momento se podría prever, digamos, darle solución a lo que es el desarrollo, al desarrollo hotelero. Pero mientras tanto, yo pienso que hay que paralizar las construcciones para darle agua a los que están y mantener mientras tanto. Don Miguel, dos preguntas para usted. ¿Es posible que comente los procesos de toma de decisiones comunales que se han hecho en el foro del agua? Ok. ¿Es posible que comente los procesos de toma de decisiones comunales que se han hecho en el foro del agua? Y la siguiente, bueno, después el agua. Como dije en mi intervención, el proceso en cualquier sitio, lugar que se dé y en cualquier disciplina, es un proceso que viene dosificado según la capacidad de sostener el instinto de conservación de las personas. En el foro del agua, lo que hubo fue una presión violenta, fuerte, agresiva, que hizo inclusive a una funcionaria salir por debajo de una de las puertas de emergencia, que no eran de emergencia, pero en ese momento fue de emergencia, y que al no poder enfrentar, entonces optó por ese recurso. Pero en capacidad, el foro obtuvo, por lo menos el respeto, de una comunidad larga, grande, que es la bioregión de Heredia, incluyendo los cantones de la provincia y algunos otros que nos mandaban las felicitaciones, el apoyo. Entonces eso fue como una explosión, porque a pesar de que no se consiguió lo que nosotros queremos, un estudio técnico en donde sepamos dónde meter un clavo para que salga agua y entonces emerge esa agua a través de un pozo, no se pudo hacer. En este momento, el estudio técnico está paralizado, porque en definitiva, la llave política, el puñal al pecho donde nosotros los costarricenses está ahí, dentro de la imposibilidad de los lugareños, que no tenemos fuerza política ni dinero que manejar, seguimos sosteniendo nada más la esperanza que en algún momento, esa fuerza, en donde hay muchachitos jóvenes, el foro formado por jóvenes de 18 a 35 años, es diferente al foro que yo pueda haber hecho en este momento, de que emergen 75 años al frente de una Costa Rica decadente, conforme yo la veo, difícil de liberar de las ataduras del imperialismo. Entonces, sí se va a dar de algún momento los escambios del foro, porque ellos han tomado el palito, han seguido adelante, los tenemos ahí enfrente, y yo espero que antes de que yo tenga la emergencia a otra dimensión, ya ellos hayan conseguido parte de lo que se está buscando. La otra pregunta. ¿Está relacionada con el foro? Ajá. Desgraciadamente, y desgraciadamente, es una característica subgéneris del costarricense, a pesar de que somos comunidades muy distintas, muy diferentes, Barba tiene su, ¿cómo le digo? Barba tiene características diferentísimas, pero diferentísimas, a todo el resto del país. No es que seamos superiores, sino que están diferentes, a pesar de que hay diferencias en las diferentes comunidades socialmente hablando, pero, pero en realidad no hay una, una direccional, un norte, en que ellos sientan que esto se va a mejorar, porque hay un poder muy grande, no sé si ustedes lo saben o no lo saben, si lo van a saber en un futuro. Nosotros tenemos como encima, como un caparazón de tortuga, de metal tan fuerte que ni las leyes más encomiables y que estén de acuerdo van a penetrar. No, el político nuestro se ha adueñado de una manera tangencial del libre elbedrío, que a pesar de que nosotros y hay jóvenes como ellos luchando, luchando y luchando, yo quiero decirles que qué importa si fracasan, qué importa si no logran el hecho de hacer la voluntad de ser mejores, ya lo lograron, aunque no logren lo que pretenden. Hoy, estas jóvenes ya lograron su cometido para mí y ustedes que están presentes también han logrado un cometido importante. Escuchar a uno para mí más importante figura de este país, a Dagner Mora aquí presente. Él es toda sabiduría, toda intención, toda buena voluntad y yo me siento muy halagado por eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Pueden dejarse el micrófono? Ya me dieron. Ok. Bueno, bueno. ¿Ya? Listo. Ok. María José, hay bastantes preguntas para usted, como unas cuatro, pero están muy interesantes. Dentro del programa socioeducativo integral, ¿ha salido a relucir además del problema ambiental y del acceso al recurso hídrico desde la comunidad, los aspectos económicos y políticos de exclusión geográficos, sí o no? Sí, claro, o sea, eso es una realidad, es todos los días, ¿verdad? Principalmente el tema, como mencionaba ahora, el tema de las drogas, la exclusión a la educación incluso, pues el machismo en las casas, ¿verdad? A los señores, a muchos señores no les gusta que sus esposas estén en espacios de toma de decisión, ¿verdad? Y en fin, existen muchos temas, muchísimos temas que intentamos pues darle atención de alguna manera, pero los recursos son limitados, entonces hasta el momento pues damos la atención que podemos y si no, pues ahí llevamos un cuadernito bastante fuerte con todas esas cosas para que en el momento en el que se puedan ir ampliando los marcos de atención pues se vaya pues aumentando ese enfoque. ¿Cómo se asumen? ¿Cómo se asumen como parte de la problemática? Bueno, somos parte de la problemática porque vivimos en Acerri y lo vemos también como un problema que sí, que nos fue heredado, pero que ahora nos toca a nosotros asumirlo y lo planteamos más como una estrategia de adaptabilidad climática, como decía el compañero, el problema es mucho más grande de lo que vemos y no, nosotros no le decimos a la gente que vamos a solucionarles el problema del agua, sino que vamos a construir cómo hacer algo, ¿verdad? Ya que si el Estado no nos responde, que si denunciamos la invasión de zonas de protección y el Estado no responde las necesidades, pues nosotros vamos a generar esos mecanismos de manera propia, autónoma y autogestiva. Preguntan, ¿cómo recomiendan hacer el acercamiento a comunidades con problemáticas socioambientales? Es una pregunta muy compleja, ¿verdad? O sea, nosotros hemos tenido la ventaja de que nos hemos acercado porque es nuestra propia comunidad y yo creo que eso es lo más importante. Muchas veces se presentan muchas organizaciones, incluso las universidades y se acercan desde una perspectiva externa. Nosotros hemos tenido la ventaja de que nosotros somos de Acerí y nosotros conocemos a la gente de Acerí. Sabemos lo que hace, lo que les gusta, lo que no les gusta, eso es lo más importante. Entonces, es complicado, ¿verdad? porque cada comunidad tiene diferentes recursos, tal vez en, no sé, una situación como la expansión Piñera en Limón es otra, ¿verdad? Necesita otro mecanismo de atención. Nosotros estamos luchando contra los permisos que da la municipalidad de casas, pero hay gente que enfrenta hoteles, hay gente que enfrenta las piñeras, hay gente que enfrenta represas hidroeléctricas, ¿verdad? Las problemáticas son distintas, entonces las comunidades tienen que generar esa lectura, ¿verdad? Y ojalá, pues, pues, de la mano con conocimientos profesionales que aunque no son, pues, el centro del mundo, son importantes y aportan mucho, pero esos conocimientos tienen que tener los oídos bien abiertos para escuchar lo que las comunidades tienen que decir, así que nosotros como profesionales hemos intentado eso, no olvidar que somos de una comunidad y que venimos de ese lugar, ¿verdad? Que esos conocimientos que nos da la universidad no nos cieguen, sino que nos abran a discutir, a compartir y a construir. Y finalmente, por lo menos de las preguntas que tengo yo, porque otras personas quieren hacer preguntas, María José ha considerado tener mayor incidencia en la toma de decisiones de la política en Acerrí, es decir, ¿no han pensado en unirse para las elecciones municipales del 2016 a través de un partido o con regidores y síndicos? No, esa no es una posibilidad, no es parte de nuestro proyecto político, nosotros creemos que ya esas estructuras están obsoletas, ya han demostrado durante varios años que no han hecho ningún cambio ni han generado ninguna trascendencia y por lo menos en lo que nos queda de vida queremos al menos decir que intentamos un camino distinto y es de la mano con la gente, eso sí, las personas que quieran optar por esos puestos vamos a estar en las comisiones, en todas las comisiones que hay a nivel de Acerrí, estamos nosotros dando nuestra opinión y ahí es donde se da la toma de decisiones porque hay muchos espacios de participación y eso también es muy importante decirlo a nivel local, todos estos SSI donde hay encuentros de todas las instituciones y toman decisiones, ahí hay que estar y que haya una representación comunitaria con voz y con voto, ¿verdad? Ahorita esta ley de aguas también propone consejos de cuenca, qué importante, pero qué importante que esté ahí la comunidad, pero qué pasa, que se reducen los espacios de participación comunitaria y se aumentan los empresariales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí hay que estar pilas, ¿verdad? O sea, en las comunidades tenemos que estar ahí y empezar desde mi comunidad, yo como profesional no puedo llegar a una comunidad por allá a decir qué hacer si yo en mi comunidad no lo he hecho, no es ético y para nosotros ese es un principio y qué más, si laboralmente pues todos sabemos que la situación está difícil y esto es una buena opción para empezar a apoyar ahí y generar pues también nuevos espacios laborales para aportar realmente con un proyecto de sociedad y que nazca desde los espacios locales. Tal vez para compartir un poquito algo, también pues hemos tenido la oportunidad de compartir esta experiencia y próximamente esperamos también tener un viaje a México ya que hemos generado algunas alianzas con comunidades en Chiapas que están interesadas también en estos proyectos de la cosecha de agua pero no sólo la cosecha hay que sembrar el agua primero ¿verdad? para cosechar hay que sembrar entonces también todas estas estrategias estamos tratando de compartirlas y de aprender de las otras comunidades que también tienen muchos saberes entre ellas las comunidades zapatistas también y no hay que irse tan lejos ¿verdad? ahorita Yara Canique está en un proceso de intercambio con las comunidades Bribris en Puerto Viejo Talamanca donde ellos están recuperando todo ese saber ancestral que tienen sus comunidades para proteger el agua y nosotros estamos aprendiendo a darle valor a todo ese conocimiento entonces estamos gracias a una beca taller del Ministerio de Cultura que hemos ganado vamos a hacer un intercambio con la Escuela de Artes de allá de Puerto Viejo Talamanca y estamos en ese proceso además estamos en conexión con otras organizaciones así que eso es lo más importante estar enfocado en su proceso local y tener esos espacios de intercambio un compañero tiene unas preguntas para ustedes son cuatro preguntas cuatro y medio una cortita hay muchas como buscando soluciones podrían haber muchas soluciones para lo que es la gestión del agua ¿se lo doy una por una? con el asunto del agua de lluvia hay que tener cuidado mucho cuidado para darles un ejemplo uno no puede coger agua de lluvia y vivir de agua de lluvia toda la vida el agua de lluvia debe ser utilizada transitoriamente es decir mientras la comunidad tiene un acueducto a mi me preocupa mucho incluso lo que dice la OMS la Organización Mundial de la Salud de que una forma de tener agua yendo a un kilómetro a buscar una pileta de agua y con eso usted cumple eso no puede ser o con agua de lluvia no tampoco puede ser si usted utiliza el agua de lluvia para otros menesteres como es el servicio sanitario como es el lavado de ropa etcétera no hay ningún problema yo entiendo por lo que he visto de que se está trabajando en ese sentido con el Ministerio de Salud para incorporar el agua de lluvia pero para menesteres domésticos no para consumo humano muchas gracias si de hecho investigando un poco en otros países tienen dos tipos de alcantarillado así es para los que no saben en Barba se encuentra el acuífero Barba que alimenta alcolima 1 y alcolima 2 y existe la ley de 1888 en estos momentos se podría decir que hay un respeto y o concesión abusada de esta zona la pregunta de ustedes es cuál es la posición que tienen con respecto a este uso de esta zona yo sacaría agua ya neta limpia todos los que están allá arriba usufructuando el el bolsón de agua más importante que tiene el acuífero Barba el acuífero este colima los que están así atropellando la parte superficial haciendo condominios y haciendo un montón de irregularidades son 20 patrias son personas que hay que mandarlas fuera del país sacarlas están haciendo agosto de una zona que es de protección total miren disculpen el término ni una cuecha ahí que filtre ni una pero están amparados por poderosos la nación el señor Agüero los Arias es decir dentro de un tiempo nosotros vamos a tener la posibilidad de tener un acuífero contaminado o varios a mi me da dolor que no me toca por ellos que son iniciables con esa fuerza con ese temperamento con esa dedicación que van a tener que chupar dentro de 20 años lo que pueda suceder en este momento en la cordillera norte en el a 500 mil usuarios le da el el acuífero barba si ustedes vieran lo terrible que es saber que cada vez más se empatronan ahí y que las administraciones y las alcaldías les tienden la mano y que hay una empresa hay una empresa no sé cómo llamarla la empresa de servicios públicos otro palpadrón es que estoy viendo la salud y la vida de ellos ya yo terminé cerré mi curva biológica tal vez hace unos 10 años estaba cerrada pero es que ahí están mis nietos mis bisnietos y no con no con sanguíneos no mis nietos y bisnietos son ellos ustedes los que van a tener que chupar que sabe qué cosa porque hay gente metiéndose ahí al volcán a la zona del volcán al acuífero barba y ya hay tantos intereses tantos intereses que hay no sé qué decir les voy a decir algo para aprovechar este momento cuando barba ganó las primeras banderas blancas nosotros fuimos y pusimos una en la escuela al año llegué y le pregunté a los chiquitos a ver si los profesores maestros habían dicho que era la bandera blanca y qué significa esa bandera blanca y me dice Costa Rica es teñida y entonces por Dios qué clase de maestros tenemos para mover para mover esos conocimientos para mover esa dinámica esa bandera blanca que se había ganado esa sensación de sentirse útil en algo por qué porque se ganó una bandera blanca símbolo de que podemos tomar el agua y los chiquitos tomaban el agua jugaban con el agua no como antes de que no había la bandera blanca y nadie les dijo que era una bandera blanca una bandera de Costa Rica esteñida que lastima y la municipalidad y la alcaldía vean hay que hacer algo cualquier cosa que ustedes hagan algo por el bien el bien común es un puntito más no sé a dónde pero por algún lado cuando yo fui yo fui profesor en una de las escuelas privadas porque cuando me pensioné el gobierno no me quiso extender un trabajo en la UCR o en la UNA y entonces como era un pensionado joven como a los 50 años tuve que buscar dónde mi energía continuar porque entonces tuve que me contrató una escuela de medicina de las privadas casi 20 años trabajé ahí pero qué hacía yo ni importaba mil me estaban pagando no yo llevaba a los estudiantes de medicina los llevaba a la montaña los llevaba a toda esa zona de las Tres Marías que algún día podemos hablar qué significan las Tres Marías los llevaba y les enseñaba junto con dos personas más lo que era el centro la mitad del medio de la salud de cualquier ser humano el agua donde nacía el Chicúa usted que nombró un término guetar manantial de agua fresca Chicúa o Papacúa rodeado de aguas un guetar de las tribus Tises bellísimo cuando uno entiende qué significan estas cosas pues los llevaba y les enseñaba lo del agua y son médicos hoy hay un montón por ahí regados que cuando me ven lo primero que me dicen doctor ¿se acuerda cuando fuimos a las montañas a las Tres Marías a ver don Carlos Carlos de Sálvarez nos llevaba ¿cómo se llama? sándwiches y nos llevaba huevos y nomás y las explicaciones de por qué ellos tenían que saber aquello iban a ser directores de algún centro de salud tenían que promover la salud especialmente la que requiere el agua para que esté óptima para que sea una prevención de la salud creo que algo hice en ese momento no tenía nada que ver con el pago de la universidad en horas y en días diferentes los muchachos fueron y estoy seguro que algo hice ahí pero hay que hacer algo hay que hacer cualquier cosa siempre va a ser en beneficio del ser humano con esto termino eso es un dicho de un líder nuestro con esto termino y no termina la primera la primera lucha de agua en este país la hizo Barba en 1763 la segunda en 1775 y después de 1826 para acá seguimos peleando ahora con la empresa servicios públicos correcto hace poco la jurisprudencia para un seco un proyecto de ley que cambiaba a lo que era el agua como derecho social humano a ser un derecho económico escuchamos voces a lo lejos que hablan de corporatización del agua la privatización del servicio de distribución del agua hay como un juego entre actores buenos y malos en lo que es el derecho a la gestión social del agua versus la empresa privada a mi me parece es una interrogante que tengo y me preocupa mucho primero ¿cuál es la posición que tiene la IA ante la industria embotelladora del agua y el segundo ¿por qué ya Milena Astorga asistió al foro privado internacional de los embotelladores o empresas de embotellaje del agua? Chao muchas gracias muchas gracias muchas gracias doña María Rosa antes de que se vaya vamos a tener que cambiar un poquito el plan pero queríamos hacer la entrega de un reconocimiento a los panelistas es un trabajo hecho por la editorial del artista Dale son unas acuarelas entonces ya adelantamos pero bueno primero como ya se va yo sé que es difícil verla muchas gracias chao nos vemos nos vemos evacuó la pregunta del muchacho vamos a ver en esto de agua no se puede hacer medias tintas o se es o no se es yo personalmente creo que el agua es un bien público y está al servicio de la gente lógicamente la empresa de agua debe tener sus réditos para desarrollar los acueductos y toda la cosa con respecto a las aguas envasadas si alguien ha escrito en contra de las aguas envasadas soy yo yo creo que este país no necesita comprar ninguna botella de agua a mi gusto en el asunto de que de que doña Yamilet fue al foro del agua y visitó toda la cosa yo conozco a Yamilet Yamilet es una persona muy bien definida está inmunizada contra cualquier atentado que quiera privatizar el agua y yo en ese sentido si meto las manos al fuego por ella más bien me preocupa mucho ver gente comunal privatizando el agua lo voy a explicar por qué cuando yo veo cooperativas que lo que quieren es lucrar con el agua me llamó poderosamente la atención y ver a 31 diputados firmando a favor digo yo veis este mundo está loco como dice la canción cuando me sabía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas yo sinceramente me confundí porque yo nunca esperaba de la de gente comunal tratando de privatizar el agua yo en lo personal mientras esté vivo voy a luchar porque eso no sea así no puede ser no debe ser claro que el agua envasada es un bien comercial claro que el agua envasada es más cara que una botellita esa es más cara que un metro cúbico de agua por la cañería yo sé cuál es la calidad del agua entonces yo a mí no me preocupe eso yo tengo envasador aguas envasadas estamos haciendo un estudio en este momento a nivel mundial de gente que va a diferentes lugares y me trae la botella de agua y hay aguas que dan asco y son envasadas entonces con eso te contesto no puedo contestar por ya mi pero por lo menos puedo decirte que ella nunca va a obrecer la privatización del agua muy buenas buenas tardes buenas tardes bueno don Miguel me trajo un recuerdo terrible cuando yo nací en los 50 y este para mí fue algo muy frustrante cuando mi mamá me tenía que sacar las lombrices y nos daban una pastilla amarilla súper amarga para poder matarlas pero era una cosa terrible y a raíz de esto hago la siguiente pregunta yo también trabajo en talamanca y resulta que las comunidades indígenas nuestras no tienen agua potable entonces yo pregunto a la IA por qué razón las comunidades indígenas nuestras no tienen agua potable también trabajo en la carpeo y la carpeo si tiene agua potable y en buena hora y que dicha para nuestros hermanos nicaragüenses que son el 70% de esa población y también recomiendo este libro que se llama Loro Azul que aunque se escribió por la doctora Marlow en el 2001 sigue vigente porque si efectivamente el Banco Mundial y la GWP están infiltrados en nuestra en nuestra Costa Rica en el AIA y en las universidades estatales lamentablemente para nadie es un secreto con respecto lástima que se fue la señora de Guanacaste en Israel hay una experiencia de salinizar el agua con energía solar y si las comunidades también quieren agua potable tienen que cuidar el bosque porque no es justo que hay comunidades que sí cuidan el bosque y las otras comunidades tienen que quitar el agua no es justo en eso eso tenemos que regularlo gracias ¿alguno se quiere referir al tema? sí pues en la línea de la reflexión que hacía pues la señora que compartía este comentario parte digamos del enfoque que utiliza Yara Canic es trabajar desde las nacientes ¿verdad? no podemos trabajar a la mitad del río cuando la gente desde la naciente está contaminando ¿verdad? entonces parte de la estrategia que está desarrollando el acueducto es comprar todos los terrenos que se puedan en la montaña y que nadie viva ahí ya vimos que los seres humanos por más que intentemos es dañino ¿verdad? y ya las personas que viven ahí pues ya viven ahí pero estamos generando mecanismos para que todos los desechos que generen esas familias y que ya viven en esas zonas no generen mayor impacto y que no vivan más personas ahí y que estas personas por el contrario se conviertan en defensores y en protectores pues de la parte alta de la montaña que es la que pues es lo que nos queda y es la que hay que ir trabajando entonces pues el sueño de nosotros y del acueducto es que este programa socioeducativo vaya bajando por el río y que poco a poco se vaya limpiando de alguna forma ¿verdad? ir generando todas esas estrategias que los compañeros ingenieros y demás que están trabajando en las universidades pongan a disposición todos esos conocimientos y que tal vez a través de nosotros podemos hacerse los más digeribles a las personas en las comunidades ¿verdad? porque eso es lo que nos pasa que existen muchos conocimientos pero no existen vías de comunicación no sabemos cómo compartir todo lo que sabemos y cómo implementarlo entonces hay que unirse ¿verdad? hay que unir todos esos conocimientos y empezar a poner límites y que sea la misma gente que habita en estas comunidades la que no permita que otras personas empiecen a invadirla y a destruirla en el caso de las de la pregunta que hicieron sobre las comunidades indígenas efectivamente en este momento incluso hay un movimiento dentro del AIA y las zonas indígenas para llevar agua de calidad potable a las comunidades hay un factor muy importante que quiero que tomemos en cuenta en una comunidad indígena usted no puede hacer una asada la ley no te lo permite hay que respetar sus culturas y hay que tener mucho cuidado cada vez que uno va a una zona indígena lo primero que tiene que ir a hacer es darse cuenta que voy a un lugar que tiene otra forma de pensar que podemos enseñarles sí claro pero la realidad es que ellos nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos no todas las no todas las comunidades indígenas tienen agua de calidad no potable hay algunas que tienen agua de calidad potable y nosotros hacemos los análisis con esto lo que quiero es aclarar que esos 100 mil indígenas que tenemos en el país hay unos que están ubicados en comunidades y otros que están dispersos los difíciles de atender son los dispersos pero los otros se está tratando de trabajar incluso incluso con energía solar para ayudarles a potabilizar el agua muchísimas gracias para cerrar el foro nuestra compañera Carolina Soma Rivas del programa de gestión local va a ser una síntesis de lo que ha sido esta participación muchísimas gracias bueno primero que todo agradecerles a todas y todos por haberse quedado hasta el final a los señores y señora panelista dada la salida de las otras personas que nos acompañaron yo en realidad más allá de hacer una síntesis porque los compañeros y el compañero y compañera de la UNED nos hicieron una nos comentaron un poco las experiencias lo que sí quiero es rescatar la diversidad de posiciones que hemos encontrado hoy en las personas que nos han acompañado en la mesa principal sobre todo también haciendo el rescate de algunas ideas fuerzas en cada una de las exposiciones por ejemplo la importancia de algunas algunos métodos de incentivar a las personas a las comunidades a las empresas al cuido de los recursos como es el caso de bandera azul verdad pese a lo positivo o lo negativo que pueda tener este método es importante tenerlo ahí como una reserva y como un incentivo para que las personas puedan integrarse y participar en este en el cuido de los recursos naturales también en relación con la experiencia de barba rescatar la lucha como un mecanismo también por medio del cual las comunidades se apropian de sus espacios del cuido de los recursos naturales y a la vez proporcionan a las futuras generaciones o donan a las futuras generaciones los recursos también que se tienen en las comunidades entonces nos decía don Miguel que tuvieron que hacer grandes luchas y pelear y ser un poco enérgicos en eso entonces creo que es importante también rescatarlo puesto que también es parte del nombre del foro a la compañera lideresa comunitaria creo que nos recuerda que hay muchísimas cosas muchísimos retos por delante en relación con la planificación del territorio y la alianza entre lo privado y lo público y la comunidad y el uso que hacen las empresas privadas en el tema de los recursos naturales y la corresponsabilidad que existe en el tema comunitario también en este cuido en relación con la experiencia de Yaracani quisiera rescatar algo muy importante que es la participación de la juventud y la niñez en este proceso además de ser un proceso estrictamente o con esencia en educación en educación popular que esto es muy muy valioso puesto que las demás iniciativas y las demás experiencias que vivimos el día de hoy no tienen este componente específicamente el tema de la juventud y la niñez y son a ellos a los que debemos educar para bueno ya no lo decía María José ellos cambiaron un poco el enfoque también de trabajo no trabajaron con adultos sino con jóvenes y niños entonces creo que es importante rescatar esto y rescatar la esencia del conocimiento de culturas que también ellos hacen a través de las prácticas ancestrales en relación a un poco a los comentaristas tal vez lo que rescato es el tema de los de lo que puede convertirse en un conflicto económico un conflicto ambiental también el tema del agua el recurso hídrico es base para nuestra existencia y creo que está latente en muchísimas enunciados y muchísimos teorías también entonces creo que es importante tenerlo ahí y fue un poco lo que nos de alguna forma nos rescataron los comentaristas en general el periodo de preguntas y respuestas creo que está dirigido a centrar las inquietudes que se tienen en relación con la gestión del recurso hídrico y yo creo que en en este foro también parte de las experiencias está dirigido precisamente a eso mismo a que no se tiene un solo camino como respuesta al tema de la gestión de recursos hídricos sino que hay un abanico de opciones de las cuales las comunidades y empresas privadas en general los actores locales pueden hacer uso entonces tal vez cierro con esa idea y agradecerles el estar acá haberse quedado nuevamente no sé si el programa la compañera quiere hacer algún cierre entonces los invitamos a tomar un refrigerio y ah bueno no un momentito no se me vayan todavía queremos la idea queremos de hacerle un reconocimiento a los panelistas obsequiándoles un trabajo especial que hizo la universidad estatal a distancia a la editorial que es una edición homenaje al artista Luis Dyle como reconocimiento a su mentoría laboral al ilustrar la edición de lujo de historia de Tatamundo de Fabián Dobles entonces son unas acuarelas que los compañeros les van a otorgar gracias de esta manera concluimos el foro sobre retos para la gestión comunitaria integral del agua sino invitarlos a que pasen a la mesa de la editorial donde hay libros relacionados al tema y también un refrigerio muchas gracias por haber participado gracias